Incautan explosivos en la vía al Bajo Calima, se presume que sería utilizado en atentados contra los erradicadores manuales de coca que elaboran en la zona. El año pasado, 10 sujetos fueron retenidos por disparar al aire en Buenaventura. Autoridades redoblan controles para evitar que las celebraciones con disparos acaben con la vida de personas. Hoy recordamos el caso de un disparo que en medio de una balacera, llegó la existencia de dos hermanitos en el barrio La Transformación. Han pasado cuatro años y los culpables jamás fueron capturados. En una faja habían camuflado seis kilos de cocaína. La droga fue hallada dentro de una embarcación en alrededores del terminal marítimo. Con marcha pacífica, familiares y amigos exigieron la liberación de Jorge Enrique Torres, el piloto práctico secuestrado el 29 de noviembre. El presidente Santos ordena revisión para que se reajuste el salario mínimo en un 4%. Oficina de Trabajo explica la viabilidad de este proceso. Descuento de 1.200 pesos en el precio del galón del diésel marino tendrán los barcos pesqueros y de cabotaje. El ahorro por faena será cercano a los 12 millones de pesos. Controles especiales para garantizar la seguridad de los turistas en el mar se incrementaron en las últimas horas cuando se inicia el Puente de Reyes. Y espere, alcalde insiste en que antes de terminar su gobierno la ciudad contará con agua por lo menos 12 horas al día. También se refiere al futuro del malecón, la concha acústica de la Casa de la Cultura y el Estadio Marino Klinger. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.